Si algo caracterizaba a los filósofos cínicos, era su austeridad. A propósito de esto, en una ocasión, uno de ellos le pidió limosna al rey Antígono. Solo te pido una dracma. Y Antígono le dijo, imposible, eso no sería digno de un rey como yo. Ah bueno, entonces dame un talento, le robó el pensador. A lo que finalmente el rey le contestó, ni hablar, eso sería demasiado. Pa' tipo como tú. O sea que no hay regalo.